Los abuelos no están solos, aquí están con el alcalde y con el equipo de Secretaría de Desarrollo y Salud y supuesta pues la gestora social que estaremos ahí atentos a ayudarle. Si los dejan solos yo los recojo a todos. 115 adultos mayores pertenecientes al Centro Vida recibieron la cuarta entrega de ayudas alimentarias que cada 20 días el gobierno local les suministra. Liliana Silva, coordinadora del Centro Vida explica que alimentos contiene cada mercado. Nos preocupamos porque los alimentos estén debidamente embalados y de la mejor calidad. Los entregamos productos no perecederos, perecederos, huevitos y su yogur. La gestora social se ha preocupado porque la alimentación para nuestros adultos mayores les llegue debidamente embalada y en un término de 20 días cada entrega. José Darío Vargas, de 80 años, fue uno de los beneficiados. A mí me parece muy excelente los mercados que nos están dando y agradezco mucho a la administración municipal, al señor alcalde, a la gestora social, a todo el personal que trabaja aquí en Centro Vida. Les agradezco mucho la atención que nos han protegido, nos han ayudado con todo. Les doy muchas gracias y los felicito de que sigan adelante con nosotros que ya no podemos trabajar. La meta es seguir vinculando a más adultos mayores para que reciban esta canasta básica de alimentos y los demás servicios que ofrece el Centro Vida. Porque así construimos Piedecuesta, una ciudad para la gente. Gracias.